Es el redestino, no se lo andenará Viviente, que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que para el ancho río ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esa pasión?